Bueno muchachos aquí estamos en el Turrialba ya con los compañeros Ahí está Memito sacando ese guapo compañero ahí las fotos Aquí está mi amigo Miguel, aquí está el compañero Julio Aquí vemos todo lo que está alrededor, está siendo bonito Allá viene otro compañero, ya vienen ya calenticos, recién conmigo Aquí tenemos la otra cuadrilla ya, ya bien alimentados, calientes Calientes no, pero alimentados sí Ah bueno, bueno Están ya calenticos con cafecito y tortilla Ya listo para sacarse las fotos ahí Tenemos el otro, el cuñado Este no para de tomar café, que va ¿Qué le hago este muchacho? Solo café Ah sí, sí, ojalá va Ahí está el Turrialba despejado El domingo, pero como a huevos lo haces eso con esa victoria Ah, yo te hago una foto Un huevo, pero